Continuamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de esta demanda judicial colectiva que se presenta contra la empresa ABSA y contra la autoridad del agua, teniendo en cuenta el servicio deficiente que nos brindan en Pehuajo. Y vamos a hablar con quien fuera concejal, es denunciante y hoy como vecino común, pero además en su función de abogado, para entender un poco más los alcances de esta nueva denuncia. Está en línea Federico Vergues, con él vamos a hablar. Federico, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrea? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, trataremos de ser lo más claro posible respecto de la demanda. Federico, bueno, en principio y por las opiniones que hemos visto en las redes sociales, más allá del lugar que ocupaban al inicio del primer reclamo judicial, que ambos eran concejales, habló de Pablo Lanik y en tu caso. Esto tiene que ver con una demanda en representación de los más de mil vecinos que firmaron y de todos aquellos que son usuarios de la empresa. Sí, sí, esto es una acción colectiva. Nosotros recurrimos a la justicia en representación de los 13.000 usuarios que tiene Apsa. Nos acompañaron, es cierto, firmando en forma de apoyo, no están presentados en el expediente, pero sí firmaron apoyando las acciones judiciales más de mil vecinos de Pehuajó. Pero la acción se entabla en representación de los 13.000 usuarios de Apsa, porque se entiende que el contrato que se firma entre la empresa y los usuarios tiene idénticas características para cada uno de los 13.000 usuarios de Pehuajó. Por lo tanto, resolviendo en un caso, se estaría resolviendo en los 13.000. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que se hizo en aquel momento durante, digamos, el gobierno de Vidal? Y se marca esto no por una cuestión política, sino porque Apsa es propiedad del Estado. Digo, la primera acción fue durante el gobierno de Vidal y era un recurso de amparo. Hoy se habla de una demanda colectiva. Para quienes no entendemos la parte técnica de la justicia, ¿cuál es concretamente la diferencia? En el recurso de amparo solicitamos que, dado el mal funcionamiento y la mala calidad del servicio y el agua que nos proveía Apsa, de manera urgente el juez tomara acción y obligara a la empresa a que empezara a prestar un servicio como la gente. Ahí se hablaba de servicio, de calidad de agua y no de otras cuestiones. Ese fue el amparo. Apsa tiene un trámite bastante más rápido que un juicio común, por lo tanto tuvimos una respuesta en un tiempo bastante más corto que si hubiese sido una acción común. Una vez obtenida la sentencia favorable para nosotros en el amparo, lo que quedaba pendiente era si esto era un contrato con contraprestaciones recíprocas, es decir, Apsa me entregaba agua y yo le pagaba mensualmente, al no haberme entregado agua, como dijo el juez, que estaba aprobado por lo menos durante los últimos 10 años, ¿qué pasaba con todo lo que me había cobrado? Que no tenía derecho a cobrarme. Ese es el objeto de esta segunda demanda que se presenta ahora contra la empresa por resarcimiento económico. Es decir, no me prestaste un servicio adecuado, pero me lo estuviste cobrando y si no me lo pudiste cobrar me generaste una deuda que yo cada vez que quiero vender un inmueble tengo que pagarla. Claro. Bueno, ese es el objeto que se discute ahora. Lo que nosotros le pedimos al juez es que las personas que tengan deuda queden a cero en su estado de cuenta con la empresa, aquellas personas que hayan pagado durante este último tiempo de alguna manera sean resarcidas, con un crédito que se lo pagará con servicio o alguna otra cuestión. Pedimos también algún tipo de indemnización por daño moral, pero ya al aceptar la demanda el juez lo descartó. Y sí hizo lugar a algún tipo de resarcimiento económico particular, pero dejó muy en claro que eso lo tienen que hacer particularmente cada uno de los interesados. Porque él no puede cuantificar a 13.000, por ejemplo, tu bomba para subir el agua al techo, qué marca es, cuánto cuesta, cuántas veces se te rompió el año. Eso van a ser cuestiones particulares que una vez que esté la sentencia, siempre y cuando la sentencia sea a favor nuestro, cada uno de los usuarios de Apsa tendrá que presentarse para reclamar, en forma particular, por ese medidor. Bien. Este tipo de procesos sí lleva un poco más de tiempo, digamos. Sí, sí, este no hizo lugar al proceso sumatísimo que le habíamos solicitado, que es lógico. Y entró en una forma de proceso ordinario que son aquellos procesos que todos nos quejamos de la justicia es lenta y que pueden demorar cuatro o cinco años. Pero acá hay una gran diferencia. Nosotros tenemos esperanza de que este proceso sea corto, porque no hay que producir pruebas. Porque el juez reconoció el derecho de los usuarios de Apsa, aceptó la demanda, corrió traslado por 45 días, hace 10, o sea, dentro de 35 días tendría que estar respondiendo Apsa, y no hay que producir pruebas, porque toda la prueba que ofrecimos nosotros y todo lo que Apsa contestó está en el expediente. Claro. Así que nos vamos a evitar toda la etapa de producción de pruebas que suelen ser las más engorrosas y largas en un proceso civil ordinario. Por eso tenemos esperanza de que este va a ser bastante más corto que uno común. Y además, lo hablábamos con Pablo Lanik, ya cuentan con la autoridad del agua dándole la razón a los pehuajenses de que el servicio no es el adecuado, un fallo anterior de la justicia donde también obliga y emplaza a Apsa a cumplir con determinadas cuestiones que tienen que ver con normalizar el servicio, con lo que también la justicia entiende que el servicio no se estaba prestando. De todos los requerimientos que se le hicieron a la empresa durante el amparo, hace cosa de cuatro meses antes de iniciar esta acción civil, le solicitamos al juez que intime a la empresa para que presente un montón de información sobre las órdenes que le había dado a la justicia en el amparo que debían hacer. Un plan de obras, cómo iban a llevar adelante ese plan de obras para prestar un servicio adecuado. Decía, en todos los requerimientos que se le hizo a la empresa, en todos contextos de que no habían podido llegar a cumplir con lo que se habían comprometido, porque les resultaba imposible. O porque el acueducto no lo podían arreglar porque es muy largo y tiene demasiadas roturas, o porque la bomba de osmosis inversa, como lo que se le está dando de materia prima es de tan mala calidad, que la bomba tiene poco rendimiento, por lo tanto produce pocos litros para inyectar a la red, y así, ellos mismos lo conocieron, que no cumplieron nada de lo que el juez le había pedido, o casi nada. ¿Es la primera vez que se llega a esta instancia legal frente a esta empresa, digamos, más allá de los históricos reclamos que se vienen realizando por parte de la sociedad? Mira, es la primera vez contra Apsa en la historia, y por lo que nos contaba Hernán Alviso, nuestro abogado, es una de las pocas acciones que hay jurisprudencia en el país. Somos, es esta y dos o tres más. Que alguien vaya por un daño y perjuicio contra una prestadora de servicio público, dice que es rarísimo. Que no hay antecedentes, que el mismo juez reconoció que se complica un poco el tema, porque él no tiene jurisprudencia. Todo lo que se vaya a resolver en esta causa va a ser nuevo, va a ser novedoso, y va a ser jurisprudencia para los futuros usuarios que quieran iniciar acciones. Federico, te agradecemos muchísimo por estas aclaraciones, y fundamentalmente por haber tomado en aquel momento la decisión de iniciar acciones legales contra la empresa. Llevamos décadas reclamándole a Apsa y sus diferentes firmas por un servicio que realmente nunca recibimos. Mira, te agradezco por tus palabras, pero tenemos que entender, nosotros solo nos dimos cuenta de una necesidad, pero si toda la gente de Pehuajó no nos hubiese apoyado, no sé si estaríamos acá. Este tipo de problemas que nos atañen a todos o los resolvemos entre todos, no es imposible de resolverlo, así que bienvenido sea. Y que cada vez que tengamos un problema común que nos atañe a todos, como para mí es la seguridad y un montón de cuestiones más, nos podamos juntar en una mesa, ponernos de acuerdo y ir para adelante. Ojalá. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Federico Vergues, ex concejal en aquel momento cuando se inició la primera acción, estaba en una banca junto con su compañero Pablo Lanik, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, responsable de Apsa, iniciaron la primer demanda ante la justicia, justicia que les dio la razón y hoy, a consecuencia, avanzan un paso más. En representación de todos y cada uno de los usuarios de Apsa en Pehuajó, se inició esta demanda que tiene que ver ya con la parte económica y el reconocimiento de que durante muchísimos años estuvimos pagando por un servicio que no recibimos.